Vamos a tratar de hacer las imágenes para que los niños también puedan ver. Y quiero demostrarles, por ejemplo, aquí tenemos algunas pinturas. Este es el guerrero Truino, que está en la pantalla. ¿Cómo es el asánica de su propia sabiduría? Llamado Onikaide. Este guerrero Onikaide. Nosotros, como asánicas, sabemos muchas plantas que pueden hacer llover. Si este río Onikaide quisiéramos producir río o desborde para el río, lo hacemos. Porque es una planta mágica que nosotros utilizamos para el desborde del río. En los antiguos guerreros, asánicas, utilizaban su propia planta. Ahí tenemos al pájaro Tarkintero. Ustedes verán, es un ave, pero que también tiene pie de ser humano, de una mano, un ser humano, y una mujer que está parada ahí, ha sido su esposa. Su habilidad de este pájaro Tarkintero era persona. Se va y busca de una esposa, pide la mano, y dice, mira, yo soy cazador, adictor, pescador. Así que, si tú me das tu hija, no le va a faltar nada. Resulta que su estrategia de este pájaro Tarkintero, irá con su flecha, su arco, su moral, y sirve a monte. Cuando se penetraba en el bosque, se convertía en pájaro Tarkintero y volaba rápidamente. Y conseguía el animal que quería, volvía, y se convertía en persona, y le presentaba a su esposa y le dice, mira, aquí ya está esvenado. Pero cierto día, le dice a su esposa, mira, hoy día no tenemos desayuno, pero a la tundra y la yuca, yo me voy a traer algo para comer. Su esposa le mereció, se fue, y el pájaro Tarkintero se fue, entró en el bosque y se convertía en agua. Y por ahí, dice, vio un árbol seco que estaba ahí, empezó a dar picotazos al árbol, cogía gusanos, y lo llenaba en su cadastra, y de repente su esposa estaba viniendo, y la encuentra ahí parado, llorando. Y le dice, es mi esposo, es un pájaro Tarkintero. Entonces, ¿le pasa la voz o no? Y él conscientemente empuertea y le ve a su esposa. Y entonces, de vergüenza, se convirtió en un pájaro Tarkintero. Ahí tenemos otro ave, que es una especie de cambio. Los guerreros, los guerreros acharincas, siempre tenían una estrategia de ver cómo es que, digamos, en qué se convertía, cuál era su habilidad. Si los guerreros le seguían, se convirtían en pájaro, y ahí están. Los enemigos se dan la vuelta en busca y no lo vayan. Es una forma de estrategia de desfrutarse del enemigo. La siguiente. Este es mi clan, el clan Marquídea. Nosotros le llamamos Casanto. ¿Cuál es mi apellido? Bueno, supuestamente es Enrique y es Castellano, pero que no puede borrar el Casanto, porque es un clan Marquídea. Siguiente. Ahí tenemos otra especie de pajarón, Tukan, Tukancillo. Este Tukancillo tiene una planta provinciaca, que si en la Shani que agiliza esta planta, la mujer puede llorar cuantas veces quiera, porque no le dejo. Entonces, muchas veces ustedes pueden entenderlo como dicen la cruzana, la cuya cuya, sígueme, sígueme. Es así como este ave, en la Shani que conoce su protocata, para hacer sufrir a la mujer. Siguiente. Ahí tenemos otro. Este ave, por ejemplo, en el castellano, en el castellano lo conocen como el ave paucar. Este paucar, cuando era persona, era invitador, escuchaba una palabra que captaba. Escuchaba un perro, también la grababa. Escuchaba un gato, también la grababa. Entonces, hoy en día, digamos, para nosotros, si un niño, tantanteas, a veces los niños, durante cuatro o cinco años, no pueden hablar correctamente. La Shani que utiliza su lengua, la lengua de este ave, en pico, nos rasquen la lengua del niño, y empezan a hablar. Rápido, capta. Escuchaba, capta. O sea, no solamente señales, sino detalles de señales. Siguiente acuerdo. Bien. Es todo lo que tengo que, un poco en esta tarde, presentarles. Muchísimas gracias. Gracias.